Somos un fabricante griego, tenemos 45 años en el negocio. El producto Wivas es un producto que no es nuevo, sino que es un producto bastante maduro en todo el mundo. Tenemos el producto instalado en algunos sitios de Sudamérica, pero también en Norteamérica, en África, en Asia y en Europa. El producto en sí, el punto multipunto, es Wivas. Entonces, esta parte de arriba, de producto, de nuestro portfolio de wireless, es el punto multipunto. El equipamiento Wivas, punto multipunto, en bandas licenciadas, tenemos banda 24 hasta banda 28, pasando por la 24, 26, pero luego también la banda 10.5. Una solución de acceso como esta, de punto multipunto, lo que normalmente nos encontramos es que el cliente no está a más de 3, 4 kilómetros. Es algo que en 26 podemos hacer. Y con capacidades altas, servicios de 300, 400, 500 megas. Y, bueno, esto obviamente siempre es en sitios que no son ciudades grandes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son servicios o capacidades ya muchísimo más altas que las que pueden estar teniendo ahora mismo. En Italia tenemos una operadora que se llama Eolo. Eolo es una operadora que empezó con nosotros ahora a 4 o 5 años y ahora mismo está instalando el equipo cliente número medio millón. Un producto como este lo que te permite es obviar la fibra, no tener necesidad de hacer obra civil y poder tener una solución de capacidad y de seguridad igual que la fibra en el aire. Esto, bueno, esto es un equipo central que conecta a muchos clientes. La estructura y el diseño no deja de ser como Wi-Fi, ¿no? Es un equipo AP, un equipo base que nosotros le llamamos Hub, que se conecta a multitud de clientes, ¿no? Esto es el equipo en sí, el Wivas, en donde trabajamos, como les comentaba, bandas, ¿cuáles son? Bandas de frecuencia, 10.5, 24, 25, 26, hasta 29. En algunos casos en Asia me comentaban que trabajamos en 26. Toda esa banda la tenemos cubierta con el mismo producto, digamos. Nos permite hacer redes nivel 2, con calidad de servicio, con capacidades muy altas. Aquí lo comentamos, ¿no? 2.6 en FDD y 3.2 en TDD, pero FDD lo que logra es cargar más capacidad, ¿no? A un sector. Bueno, 2.6 en FDD y 3.2 en TDD, porque tenemos un equipo en TDD, que ahora lo veremos, que es MIMO. Modulaciones 1024 QAM, capacidades de hasta 11 kilómetros, esto en 10.5. En 26 a 28 estamos haciendo normalmente 5 o 6 kilómetros. Cantidad de clientes que puede servir mediante un equipo AP, un hub, 240 en el equipo dual. Son equipamientos compactos. Sabes que cuando hablas de 5G y estaciones de telefonía son así, ¿no? Son gigantes. Miden 2 metros, pesan 100 kilos. Esto al final no deja de ser un equipo compacto muy parecido a la banda libre. Y la estación base, que es la foto que está arriba, es más o menos una antena redonda o un poquito más grande que una cabeza humana. El equipo AP por detrás consume muy poco espacio en torre. Esta antena tiene una apertura, tenemos dos modelos. Tenemos de 90 y de 180. El de la mitad es la antena con omnidireccional. Y luego el cliente es el de abajo, ¿no? Es un equipo muy pequeño. Es un equipo de 12x12. Y adelante tiene una antena parábola de 0.30. Pesa 3 kilos. Eso es muy bueno. Porque cuando vas a instalar no necesitas nada especial. Ni un elevador, ni dos personas. Esto lo puede instalar una persona sola. Al final de cuentas tienes una solución en banda licenciada. Es como si fuese un equipo en banda libre. Pero trabaja en banda 26. Se puede hacer un aprovisionamiento automático. Lo que quieres es que vaya el instalador. Y el instalador solo sepa de alinearlo, ¿no? Que sepa alinearlo, vea la calidad de la señal y lo deje instalado. El aprovisionamiento del servicio se hace automático desde el equipo central, ¿no? Y aquí tenemos lo que sería el porfolio de tanto estaciones base como terminales. En TDD podemos utilizar 26 y 28. Se piden si va a ser TDD o FDD. Tenemos los dos productos. Tenemos las dos estaciones, que es la Evo y la Smart, que trabajan en banda de 24 hasta 28. La Smart BS, la más del medio, es la que dice Evolution. Esta es la nueva que presentamos a inicios de este año. Trae temas de antenas con beamforming. Lo que hace también que optimiza, ¿no? La capacidad y la señal con cliente. Y luego tenemos las estaciones terminales, que tenemos dos modelos con antenas de 0.30, cuando tienes un cliente cercano y que da buena conectividad. Y luego tenemos la opción de 0.50, cuando un cliente está un poco más lejos. Por ejemplo, en 28 tengo un cliente que está a 8 kilómetros, casi 9, y le estamos dando 150 megas. Con la antena 0.50, que tiene un poco más de ganancia. Lo que se busca al final mucho no es tanta capacidad, sino la estabilidad. Esto sería el producto en TDD, luego en FDD tenemos varias opciones también de estaciones base, que tenemos todos los modelos que van a ser necesarios para cubrir necesidades diferentes. Según qué banda, según qué tecnología, si es FDD o TDD, y según qué amplitud también, lo que decíamos, ¿no? Hay antenas de 90, antenas de 180, antenas de 120. La OSR, la primera de la izquierda, es el primer modelo que salió, ya hará como 7, 8 años. Te da 1 giga y 1 giga 200 a repartir, y el modelo de aquí, más a la derecha, es el nuevo, ¿no? El SmartBS, que es plano, es un conjunto de cuatro antenas distintas. Es MIMO y BIMforming, con lo cual lo que agrega es multiplicidad de BIM, ¿no? Y también tenemos protección 1 más 1 y 2 más 0. Tenemos clientes en el sector público, ¿no? De municipios, ayuntamientos, que tienen 12 clientes pidiendo 1 giga. Funcionan, pero perfectamente, porque lo aguanta, ¿no? El entorno lo aguanta. Versiones en AC, en DC y POE. Y el peso, imagínate que una estación base de un calibre de este tipo, pese menos de 5 kilos. Luego tenemos la micro, lo que le decían, es para sitios muy pequeños, porque OVNI, la cobertura es muy plana, ¿no? A nivel 360, y la capacidad del sector es menor también. Esta es la Dual BIES, es la que estoy utilizando Evolo, con una capacidad de 2.6, en un canal solo de 112. Luego tenemos la EVO, esta función en TDD, utiliza solo un canal para enviar y recepcionar. Tiene un agregado de 830 megas. Y después, por último, la nueva. Tiene antenas, muchas antenas integradas, activas y pasivas dentro. Lo tenemos en las dos frecuencias, tenemos 3.2 gigas por sector. Y estamos hablando igual de TDD. Utiliza solo una banda, ¿no? De envío y recepción. Sincronización integrada. Aquí tenemos los dos tipos de clientes. Me gusta bastante porque son como una parabólica. Y tenemos un equipo pequeño, la antena 0.30, que puede ser si no 0.50, con un peso de menos de 2 kilos. Y un consumo de menos de 26, lo puedes ubicar en casi cualquier sitio. Esto es Evolo en Italia y son zonas que parecen súper rurales, pero son pueblos que tienen más de 100.000 habitantes. Lo que hizo Evolo ahí, y lo hizo rápido, tiene la frecuencia 28 en la mitad norte del país. Dan servicios de hasta 200 megas. Open Fiber también lo mismo. Trabaja más en el sur de Italia. Y normalmente le dan un servicio de 100 megas. Estamos en menos de 10 milisegundos siempre. Con Sol en Sudáfrica, también tiene una red muy grande en varios países de África. En Camerún, en Ghana, en Sudáfrica. En Ecuador, por ejemplo, trabajamos con Lumen. En África tenemos varios clientes. MTN, que es el más grande, hace 6 años. Evolo era una operadora muy local. Y se animó a hacer unas pruebas. Y le fue muy bien. Fue un momento también que en Italia también había tanta interferencia en banda 5. Como decía antes, no hay que dejarlo. Hay que tener diferentes niveles de servicio, diferentes niveles de opciones. Cuando montes 26, no vas a tener ninguna interferencia con tu equipamiento en 5. Pero vas a tener arriba una estructura y una red que va a permitirte crecer como operadora y tener clientes. Pueden ser enterprise que te estén pidiendo ahora mismo trabajar con Amazon o con cualquiera de estos y que les digan, claro, para usar nuestros servicios necesitas tener 300 megas de subida. Ya hay poca gente que te lo pueda dar. Cuenta con Tika Shop. Cuenta con nosotros como fabricante para lo que necesites para potenciar esa línea de negocio que puede ser interesante.